Como que si te querían ayudar o si querían, no, querían apoderarse de lo que era tuyo, apoderarse de lo que era tuyo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, deja de fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver cuál es el mensaje que trae hoy para ti, qué es lo que tenés que saber, qué te dice esta canalización. De paso, quiero darle las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo con sus comentarios, con sus likes. Bien, protección. Siento que estás siendo protegida o protegido. Siento que has tomado acción, has hecho cosas como baños, limpiar tu casa, proteger tu casa, pero también me dicen, el universo, Dios, como tú lo quieras llamar, te está protegiendo en cualquier situación por la cual estés pasando. Siento que esta protección es muy, muy fuerte. Muchos de ustedes pueden estar teniendo señales sobre esa situación. Quizás has sentido que estaba pasando algo que te estaba trayendo muchísimas dificultades, que no sabías si lo ibas a poder afrontar o no, sola o solo. Sin embargo, me dicen, no estás solo, estás protegido, estamos con vos, te estamos guiando y te estamos cuidando. Así que, guau, qué hermosa carta, qué hermosa energía, qué hermoso mensaje para comenzar esta lectura. De paso, quiero invitarte a mi canal secundario, Victoria H1111 Tips, donde vas a encontrar lecturas de tarot, baños de protección, baños para atraer, también muchos tips que te pueden servir para protegerte, para limpiarte, para cuidarte, para autosanarte, para tu mayor bien. Como también así, la comunidad que es gratuita, donde podés sacar muchísima, muchísima información para tu mayor bien que te puede ayudar. Bien, me están hablando de una situación que quizás te tuvo muy acongojada en algún momento, que no sabías cómo ibas a salir o muy aturdida o aturdido en esa situación. Me dicen que se termina una situación y viene un nuevo comienzo, donde estás siendo guiado, estás siendo protegido en esto que tanto te, quizás te angustia o te pone mal. Tenemos el rey de bastos en el fondo de la lectura. Mira, yo siento que vos has puesto muchísimo esfuerzo en poder lograr muchas cosas en tu vida, desde el vamos siempre, siempre. La has luchado, la has puesto ganas, siempre, en todos los ámbitos de tu vida. Pero pasa que acá siento que hubo un entorno que quizás vos te sentiste como que estas personas dijeron, sí, vamos a colaborar con vos, te vamos a ayudar, pero en realidad no era como se mostraba, ¿no? Como que si te querían ayudar o si querían, no, querían apoderarse de lo que era tuyo, ¿eh? Apoderarse de lo que era tuyo. Yo siento que vos diste, diste y diste el lugar también para ayudar a muchas personas, olvidándote hasta de ti mismo en esta situación, ¿eh? Siento que cada vez que veías tus logros, todos los esfuerzos que tenías que hacer para lograr eso, es como que te encontrabas que no había el fruto que tenía que dar, ¿eh? Porque siento acá personas que te decían, te vamos a ayudar, o te decían, no, no hagas esto, hacía aquello, hacía así, hacía asá, no te dejaban como que vos hicieses lo que vos sentías que tenías que hacer. Como que interrumpían tu proceso, pero todo era porque querían verte caída o caído, ¿eh? Así te querían ver. Como decir, bueno, no te vamos a dejar crecer y si crecer te vamos a sacar lo que te corresponde a vos y nos vamos a quedar con lo que es tuyo. Creo que vos no mereces lo que realmente se te está dando y como que se querían apoderar de lo que te correspondía a vos, ¿eh? Entonces, estamos hablando de un entorno envidioso, personas que con mucha envidia estaban ahí como mostrando una cara que no tenían, ¿eh? Siento que vos te diste cuenta de esta situación y decidiste decir, bueno, aunque me duela, aunque me haga sentir mal, porque muchas veces el entorno puede ser la propia familia, amigos, amigas muy queridas. Decidiste tomar esta decisión de decir, bueno, es momento de decir, me voy. Me voy aunque me duela. Lo tengo que tomar como un aprendizaje, pero es necesario hacer el cambio. Es necesario decir, voy hacia ese presente que me espera, hacia lo que yo tanto deseo. No me puedo seguir quedando acá en esta situación. Siento que esto te puede haber traído un montón de problemas con personas que pueden haberle no gustado estas decisiones que vos has tomado, dejar atrás situaciones y personas donde te podés haber sentido quizás aún un poco más atacado todavía por esta situación. Sin embargo, siento que todo esto también te perturbó mucho, mucho te perturbó, te generó ansiedad, te generó estrés, te hizo una perturbación mental. Sentiste que en un momento no sabías si ibas a poder seguir adelante o no, como que tus propias emociones o tus pensamientos te tenían como paralizado o paralizada en esa situación, en las decisiones que habías tomado, pero era como que el cansancio por el que habías pasado era mucho más fuerte que esta situación que estabas pasando, más allá de la nostalgia, del extrañar, del sentirte solo o sola en todo lo que estabas haciendo. Siento que esto te dio las respuestas, encontraste ese camino que te llevaba hacia lo que vos realmente querías, que es estar estable y recibir esas bendiciones que son tuyas. Porque siento, no sé por qué me dicen, por qué vos logras esto y yo, que quizás sé más que vos, no logro esto, o yo merezco tener esto, por qué lo tenés vos y yo no. No, esa envidia, esa envidia que te estaba perturbando todo el tiempo, que no te dejaba fluir, que te trababa y te bloqueaba las bendiciones y ahora todo esto se terminó. Con tus decisiones de decir basta, hasta acá llegaron, se terminó esa situación y ¿sabes por qué se terminó? Porque vos tomaste acción, decidiste dejar atrás lo que no era bueno para vos. Entonces se quedaron con las ganas de derrotarte, de verte caída o caído, no lo lograron, ni lo van a lograr porque tenés una protección enorme. El universo, Dios como quieras llamarlo, te está protegiendo ante todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque han visto todo lo que has hecho, porque han visto tus pensamientos, cómo has actuado, cada cosa que has hecho, cómo las has hecho. Entonces eso hace de que se haga por justicia divina que lo que diste lo vas a recibir. Entonces siento que estas bendiciones son tuyas, te correspondían y creo que todos tenemos derecho de tener bendiciones, no decirla del otro, sino ponerse a trabajar en nuestras propias bendiciones. Siento que viene muchísima estabilidad para ti, mucha conexión, una nueva conexión y mucha estabilidad para ti y empezar a fluir en todo aquello que tanto has deseado en tu vida. Así que viene un nuevo comienzo, un nuevo comienzo viene para ti. Este comienzo trae estabilidad, trae cambios, sorpresas, la sanación, la sanación importante que es sanar esas heridas, esa angustia, ese dolor que te generan ciertas situaciones en tu vida, que te pueden generar otras personas. Pero bueno, siempre hay que tomarlo como que no hay mal que por bien no venga, muchas veces es necesario tomar ciertas decisiones por más que parezcan drásticas para tener paz mental, paz emocional y poder evolucionar. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti que estás consultando en esta canalización. La transformación, entonces sentirte, sentir realmente el cambio, viene la transformación a tu vida, sentir realmente el cambio. Siento que vos has sido muy atacada, muy atacado, muy, muy atacado. Es como que los buitres estaban ahí alrededor tuyo y veían si comprabas algo, si no comprabas algo, si ibas y venías, que hacías todo siempre, observándote, espiéndote cada movimiento que tenías, no eras dueño o dueña de hacer algo, porque todo te lo criticaban o te decían, ah, vos, bueno, vos te compraste esto, vos hiciste aquello. Como que siempre opinando, hablando, como que tratando siempre de boicotearte, de tratar de sacarte de lo que vos realmente querías para tu vida, ¿eh? Entonces, siento que he sido muy boicoteado por otras personas, como me dicen acá. Siento que muchas veces te has sentido hasta como que no podías fluir. No podías fluir económicamente o desenvolverte en algo que querías hacer. ¿Por qué? Porque siento que has sido víctima y presa de energías que te bloqueaban, que no te dejaban. Recuerden siempre practicar las limpiezas. Ustedes saben que yo siempre les digo, preparen hierbas amargas, empiecen a baldear todo, desde atrás hacia adelante, hacia la calle, saquen todo, limpien, abran las ventanas, que entre el viento, que saquen todas las energías estancadas, ahuman. Siempre traten de tener esa conducta, ¿eh? Trataron de mil formas de crearte miles de dificultades. Cuando no se te rompía una cosa, te pasa que se te perdía otra. Siempre. Es como que estaban a la hora del día con tus movimientos y vos te diste cuenta de todo esto y dijiste, no, a mí no me van a ganar. Me cansé. No me van a ganar. Y por eso decidiste tomar y emprender el viaje hacia lo que vos realmente deseas, es tu conexión, la transformación y el cambio, ¿eh? Y ir hacia lo que vos realmente querés, que son tus bendiciones. Y yo realmente te felicito. Muchas veces hay decisiones que duelen, ¿eh? Pero una cosa es alguien que esté en tu entorno y que por ahí tenga algún tipo de problema o que te genere algún problema normal. Pero otra cosa es alguien que viene y lo hace con saña, como me ha pasado acá que me están mostrando un hombre y una mujer como que siempre con esa maldad por delante para querer apoderarse de lo que no le corresponde. Tanto tu suerte, como lo que es tuyo, como lo que realmente te has ganado por derecho. Vamos a ver. Tenemos Scorpio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué puede ser tu signo? El signo de estas personas. Tenemos Cáncer, Géminis, Leo. Y tenemos Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver qué más me dice para ti el oráculo. ¿Cuál es el otro mensaje que tenés que recibir? Cambio profundo. Un cambio profundo. Me dicen, estarás viendo el karma de aquel que osó intervenir en tu vida para que te sintieras bloqueado o bloqueada o aquel que no quiso que crecieras. Mira. Mira. Siento que tenés una protección divina. Puede ser alguna mascota, un animal de poder, pero hay una protección que está caminando al lado tuyo. Esta protección está contigo, me dicen. Así que, prestarle atención a las señales porque me dicen, viene para ti un cambio, un bienestar, ir hacia tu propósito vital. Ir hacia tu propósito vital que es fundamental. Realmente viene un gran cambio para ti, una transformación y me dicen soltar el lastre. Soltar lo que no es tuyo, lo que no te corresponde. Muchas veces nos cargamos situaciones que no nos corresponden de otras personas. No tenemos por qué hacerlo. Yo no digo que a veces no ayudes a alguien, pero tampoco cargar todo el tiempo con las dificultades de otro. Así como vos pudiste ser resiliente y salir adelante, los otros también pueden si quieren. Así que, realmente veo un cambio y una transformación para ti increíble. Y también siento que se van a quedar con la boca abierta de ver de que no te pudieron. De que no te pudieron y que vos, en esta situación, con tus decisiones, saliste ganando ante esta situación. Ganando tranquilidad, armonía, desbloqueándote, eliminando energías que te autocalizaban. Entonces, realmente ha sido una buena decisión la que tomaste. Intenciones de esta línea, el arcángel Miguel conoce exactamente lo que decías. Y sal en esa búsqueda con una fe inquebrantable, que lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Estás muy protegida o muy protegido por el universo, por Dios, como tú lo quieras llamar. Realmente está todo dado para que se dé todo aquello que decías. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombres, apellidos o acuerdos que pueden resonar contigo. Y tenemos la X, la F, la T, la Z, la B corta, la E, la M, la S y la K. Recuerda, nombre, apellido o apodo que pueden resonar contigo en esta canalización. Bien, espero que les haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.